Centro Quiropráctico, Prevención y Manejo del Dolor para Niños, Adultos y Mujeres Embarazadas Atendido por el Dr. José E. Babonis Nos especializamos en el cuidado quiropráctico familiar El propósito de nosotros es la restauración de la salud del paciente Proveyendo servicios enfocados en la detección y corrección Además, descompresión espinal, terapia física, masaje terapéutico, drenaje linfático, rehabilitación espinal y rayos X Para citas, llámenos al 787-269-2447 ¡Suscríbete!